Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video mas de la esperanza de guatemalaya 2 pues quiero contarles de que hoy Shaili nos va a preparar algo verdad que ella aprendio desde hace ratos y bueno ella vio como lo hicieron verdad y pues eso ella lo va a hacer el dia de hoy que tal Shaili que nos vas a preparar el dia de hoy de almuerzo voy a preparar algo que te habia dicho que tenia muchas ganas de comer esta receta la vieron ustedes en un video y van a ver si ustedes se acuerdan quien mas enseño esta receta de arroz vamos a ir preparando y ustedes van a ir viendo que cantimientos que van a usar los videos verdad enseñale que es lo que vas a usar los videos de colores la mayonesa el chile y el salame y se va a usar chile chile pimiento y api y api y api es agachaje nos gusto esta comida gorda si nos gusto bastante esta como ensalada verdad vamos a ver si a vos tambien te queda igual vamos a ver que crees solo una vez lo vi no puedo decir ay te voy a hacer bien le hace todo se va mal de comer si lo unico que bueno esta receta lleva atum verdad si pero no conseguimos no conseguimos si vamos a ver eso lo voy a hacer eso lo voy a hacer lo único que le va a faltar pero bueno y ahí de todo no creo que se me haya olvidado ahora crees que se te haya olvidado no creo no creo no creo chara yo digo que no que se hacen ahí ir viendo quitarlos de las semillas todo esto y todo eso y la verdad te quedo muy bonito el pelo ese si solo que asi como ahorita ven pudieron agarrarlo por por la comida puede caerle pelo o algo a la comida verdad que caloron verdad vos demasiado esta haciendo demasiado hoy temprano no te puedo hacer que no levantamos a regar las plantas si pues llene y llene me encanta estar me encanta estar voy a abrir un poco la vez si hoy nos levantamos con jeremy a regar las plantas porque jeremy no se le olvida a ver si no se le olvida no si jeremy uno le dice algo pues jeremy ahí pues esta a papa agua y si uno le prometió algo es como que tuviera una alarma en en su pensamiento verdad que le dice bueno mañana hay que hacer esto y pam 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 y ya se levanta ya sabe que hay que hacerlo verdad si de que se llene si pero ahora practica mas se mantiene mas activo antes agarraba su siesta de tarde ahora casi lleno Si antes pues el se tiraba Se tiraba a dormir verdad Sheld Si dormia como Hora y media Hora y media dormia Y ahora ya no Ahora como el Rubio no estaba acostumbrado A sacarle dos de sin vueltas Si lloro pues todas las tardes verdad Un amigo lo hacemos porque queremos Que el Bueno también aparte como la madrina del nene Era digamos Como le tienen su tele, su internet y todo Pues el pasa viendo videos Y todo verdad es cierto También aprende Pero nosotros estamos Aprendiendo a que A que el tenga la Digamos que aprenda Nuevas cosas porque yo se que el ya viendo Las cosas que va a ver A el le va a ir Dando armonia De quererlas hacer también verdad Sheld Si Si ahora aprende Aprende muchas cosas Le gusta platicar Cuando vamos a visitar a alguien Buenas Y si le preguntan Como haces Bien Contesta a el Si Una cosita que tiene Jeremy Y que todas las personas Dicen que Jeremy Es bien regalado ¿De acuerdo? Si Si Créanme que eso es lo que A las personas aquí Les cae bien de Jeremy Porque ¿Qué está vencido? No 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 Si No Jeremy Es un niño que Que nos hace A veces tiene sus Sus bajas Porque cuando se enferma Ustedes han visto como se la toca Quieren Y aquí a Shelly Ya está Sacando lo último Ya picó aquí esto Lo bonito de esto es que Yo nunca había comido lápiz Ni chile pigmento Te gustó Nunca habíamos aprendido Esa Es diferente Es diferente pero sabe rico A mi me encanta Yo sé que toda la noche que estamos comiendo Si porque sobró un poco A mi me encanta Vamos a picar las verduras Es un rapidito lo bonito Si va Ahí si que es prácticamente rápido De hacer verdad Si Rico y rápido Y rápido Si solo de coser los videos Y picar las verduras Y ya Bueno También Ya que estamos aquí Pues queremos decirles algo Sobre la Espina abuelito Tomasito Verdad Créanme amigos De que Nosotros con Shelly Lo pasábamos viendo Verdad Talía una semana Antes de que él muriera Pues Créanme Que él se miraba Y todavía Lo miraban un poquito mejor De la vez pasada Que lo había nacido a ver Si Él me decía Yo le preguntaba Como Perdón Shelly Yo le preguntaba A ver como estaba Y él me decía Que bien Verdad Shelly Si No solo eso Sino que la verdad Muchos dicen Que por qué Última hora Y también van a haber Muchos secretarios Que van a decir Que no nos importen Esos comentarios Verdad Pero queremos aclararlo Porque no nos gusta Que comenten Agan comentar A la gente Porque nosotros Somos rumos Y yo sé que no Es para hablar Porque no todos Porque nos conocemos A don Tomasito Siempre nos mostrábamos A él nos Él nos buscaba Y nos decía Que le preguntaban Que le prestáramos dinero Que le comprábamos Su hacha Si le comprábamos Su hacha O su machete Pero nosotros Pues Pues Nosotros también A veces Le dábamos Cuando teníamos No se lo agarrábamos Porque sabíamos Que era su machete Aunque a la vez Se nos sentíamos Un poco mal De que él trabajara Porque ya era Una persona mayor Y la verdad Ya la gente Mucha gente Usaba ya de él Porque Dicen que le pagaban 25 por una tarea 35 Y eso no es así Entonces Pero como le digo A Robin Nosotros tal vez No podemos decir Que no Tomasito O es O una cantidad fuerte Porque la verdad Nosotros No tenemos Robin es uno Que cuando él Va a hacer Su machadito Se encaja Esto Y él viene Y le dice Pues Lo da 15 20 quetzales Le da O si lo encontramos En la calle Le da Le dejábamos Una su galleta O si le preguntábamos Si ya había comido Si no Pues Le comprábamos Una su tortilla Con carne Y así Siempre viendo Cómo Cómo Sobrevivía Pero la verdad Esta vez Nosotros lo fuimos A ver Como él Ella pues No quería Porque le daba pena Y como ya estaba En la casa de ellos Ahí Pues No podían Nosotros Teníamos que respetar Y como amigos Más que todo Personal Fue que nosotros Pasábamos con Tomasito Viéndolo Pero casualmente Yélimy se nos enfermó En ese tiempo En esos días Casualmente Pues nosotros Nos dedicamos A Yélimy Totalmente Porque créanme Que cuando Yélimy se nos enferma Si tenemos ojos O estamos haciendo Otras cosas Créanme Que nosotros Dejamos las cosas Por otro lado Y nos dedicamos Solo a Yélimy Verdad Y pues esta vez La verdad Me siento muy triste Porque Yo siempre Le daba Sus cositas A Don Tomasito Nos quedamos Con una tristeza Pero a la vez Con una satisfacción Porque cuando nosotros Tuvimos Le dimos Tal vez No en cantidad Tal vez No en cantidad Pero le dimos Cuando Nosotros Tuvimos Entonces Nos sentimos Un triste Un poco tristes Porque nos pudimos ¿Qué está haciendo ahí? Eh Bueno Y así Baña todos Y así era Verdad Migo Pues Nos sentimos Tristes Por no haber Estado En su Delorio En tierra Verdad Pero Pero Le digo Que el Pues Lo Me Afecto Mucho Me dice Quiero darles Una respuesta Que nosotros Dejamos a Yélimy Hasta ahí Y cuando nosotros Miramos Esta hasta allá Esta hasta acá Están todos los lados ¿Verdad Yélimy? Bien ¿Verdad que Usted parece Gusanito? Bien Bien Bueno Bueno amigos Pues le vamos a poner Pausa aquí al video Aquí va Shady Ya con sus Con su Como por la primera fase De De la Con el almuerzo Que estaba en este Ya que ya quería probar Y ya les vamos a mostrar Como queda Muy bien amigos Esperen A continuación ¿Verdad?